En los Estados Unidos, durante la gran depresión, no había trabajo ni nada, entonces para buscar una vida mejor. Muchos de ellos saltaron los trenes para buscar una vida mejor. Entonces, tiempos muy duros y esa canción está compuesta para todos los vagos mundos de la época. Se llama El Camino del Vago Mundo, Los Bogos Agri. El Camino del Vago Mundo 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 El Camino del Vago Mundo